Al menos ocho personas han muerto y tres más han resultado heridas en un tiroteo registrado en una peluquería en Seal Beach, California. Las autoridades han confirmado la detención de un sospechoso, pero por ahora se desconocen las causas del tiroteo. Los disparos tuvieron lugar en el Salón Meritage, en la costera autopista Pacific Coast Highway.